Rosa María Calero de Chávez, de 57 años de edad, fue atropellada en forma intencional por el conductor de la Ruta 92. Al parecer, Ricardo Antonio Morales, de 32 años, y la víctima discutieron por un golpe que había sufrido el vehículo que ella manejaba. Luego, él abordó la unidad y en ese momento la mujer se puso frente al bus para que le respondiera por los daños. Después de ese momento, aceleró el bus y la atropelló. El hecho ocurrió ayer en la tarde cerca del Redondel del Árbol de La Paz. Luego de eso, el motorista continuó la marcha y fue detenido en el kilómetro 12 de la autopista Comalapa. De acuerdo con las pruebas testimoniales recabadas por la policía y la fiscalía, el bus placas AB78-377 impactó contra el pica.